Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Llega en su amor Manuel, en su amargura Pasa la noche incansable moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras En la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Llega en su amargura Llega en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Que en el letargo de la noche parece gemir Que en el letargo de la noche parece gemir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!